Estimados amigos del Cantón Puerto López, reciban un fraterno saludo de quienes hablan y asimismo de nuestro estimado alcalde Javier Pincai, desde la distancia que se encuentra pues les envía un caluroso y fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Comunicarle a la ciudadanía que el día de mañana vamos a realizar un censo. El objetivo es, queremos saber cuántos pescadores tenemos, cuántos armadores, cuántos comerciantes mayoristas y minoristas. Asimismo, saber cuántas embarcaciones existen en nuestro cantón. Porque realmente esto es muy importante, que se realice este censo porque queremos saber, porque tenemos con nuestro alcalde un compromiso como es cumplir con nuestro proyecto, como es seguridad en alta mar. El censo se va a realizar el día de mañana, viernes, sábado, a partir de las 9 de la mañana. Pedirles a cada uno de ustedes, amigos pescadores, que nos colaboren con la información que nuestros encuestadores van a realizar. Las personas que van a integrar en este censo, pues son compañeros de la municipalidad y también tenemos compañeros pescadores y las organizaciones de Salango. Contamos con su apoyo porque todos hacemos un Puerto López. Gracias. 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 Gracias.